Este es el vecino A ver como se ve ahí Eso no se ve ahí Eso no se ve ahí Un lobo Nada de eso ¿Que tu sabes eso? Ojones van jalando bien Por ahí para abajo que es un trueno Aquí hay uno alto y me dio clase de ataque de pinga Está bonito el pechón ese Ya! Tú 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 ¿Dónde están las matas? Sí Anda ahí arriba de algo Ahí se abrió Este es el Cabo Ranger aquí, señores Ahí ya está pasando de la hora en la casa Sí, está flotando ahí arriba de la casa Yo lo tengo aquí cogido bien a Jerez Le veo hasta las anillas Con mi que se perdió este vecino No se ha visto más Hay que ver Míralo ahí, no es ese, el azul es ese No, no Ese es en ese Jerez A ver Oye, niñito, ellos cominen para todos lados Pero aquí no hay nada que hacer Es porque... Más ancho con más ancho No, no hay... No hay... No hay nada de... No hay nada de eso Yo no tengo aquí...